Buenas tardes, bienvenida. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, te damos la más cordial bienvenida a esta entrevista. Te tocó ser sola en esta ocasión, así que va a ser una entrevista muy interesante. Para llevarla a cabo, nos acompaña la consejera electoral Patricia Lozano, nos acompaña también el licenciado Alejandro Menezes y un servidor José Rivera para desahogarla. En el desarrollo de la sesión pedimos por favor no hacer uso o mencionar datos personales ni propios ni de terceros y en caso de algún ejemplo que requiera mencionar algún partido político, solo habrá que referirlo de esa forma, partido político sin el nombre. Pues sería cuanto, bienvenida. Y si no hay inconveniente, pediríamos a la consejera si tuviera bien iniciar la ronda. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenida, Wendy, a esta etapa de la entrevista. Es un gusto que estés el día de hoy con nosotros. Gracias por atender este llamado del Instituto Electoral del Estado de México. Y me gustaría, si me pudieras compartir, Wendy, una experiencia en tu vida laboral en donde hayas estado formando parte de un equipo de trabajo que se hayan encontrado en una situación complicada, compleja, y que tú hayas hecho alguna aportación, alguna idea, hayas planteado alguna estrategia o algo justamente para superar esta situación en la que se encontraban y poder salir adelante como equipo. ¿Y cuál fue el resultado? Si se logró o no se logró, Wendy. Por favor, gracias. Ok, bueno, pues primero que nada, buenas tardes y gracias a ustedes por esta oportunidad. Y sí, en el... Y fue algo muy sencillo como de cómo acomodar a los CAES para llenar los paquetes electorales. Entonces, este... Perdóname, ¿cómo qué? Teniendo un poquito de fallas con tu sonido, no sé si nos puedes apoyar igual quitando la imagen para escucharte un poco mejor y después ya la vuelves a activar. Ok. Gracias. ¿Así está bien? ¿Se escucha mejor? Sí, mejor, Wendy. Por favor, gracias. Ah, ok. Les decía, algo tan sencillo como cómo acomodar a las personas para que fluyera más el llenado de los paquetes que se iban a entregar. Sobre todos estos documentos electorales. Entonces, el espacio era muy reducido. Y entonces yo dije, bueno, y si ponemos como una media luna para que todo fluya, entren por la puerta y por la misma puerta vayan saliendo, pero ya con sus bolsas llenas de los documentos electorales. Entonces, eso me parece que facilitó, organizó a las personas y fluyó, o sea, la actividad se terminó más rápido. O sea, podría ser algo sencillo, pero fue muy útil. Muchas gracias, Wendy, de mi parte sería cuanto, maestro. Gracias. Gracias, consejera. Seguimos con el licenciado Menezes, por favor. Gracias, maestro. Quisiera que nos compartieras una situación de tu vida laboral en la que tuviste que tomar alguna decisión importante, que esta decisión haya afectado a otras personas. qué cosas tomaste en cuenta para tomar esa acción y qué resultados fueron los que obtuviste, por favor. una decisión así como tan importante o trascendente, creo que no, porque básicamente es como seguir los lineamientos o seguir la línea o lo que te dicta tu mismo trabajo. Entonces, no, no tendría como una respuesta tan concreta en eso, pero, pues, sí hay cambios que uno se tiene. podrías ser de tu vida personal o en su caso alguna acción estudiantil que recuerdes que consideres trascendente, no la más importante necesariamente. Bueno, la vez que tuve la oportunidad fue importante para mí porque me pidieron participar. A mí era como un reto súper grande porque la presión del trabajo es mucha y son trabajos de presión y aparte de mucho término. Entonces, para mí era como muy retante, pero al final fue bueno porque me di cuenta que pude hacerlo, entregar las sentencias a tiempo, incluso las que eran de tres días y con sentencias de expedientes enormes. Eso sería como que algo trascendente que fue para mí y para mi vida personal tanto como para mi vida laboral. Muchas gracias, Wendy. De mi parte, habría concluido, maestro. Gracias, licenciado Wendy. Vamos a finalizarla. Gracias. Con esta pregunta. Requeriría que me platicaras alguna situación complicada que hubieras tenido que resolver y para ello hubieras tenido que convencer a una persona de carácter muy difícil. pues justo en las elecciones pasadas, al momento de contabilizar los votos válidos con los votos nulos, siempre hay como que las personas o los representantes de partido que pues se oponen a las situaciones que se están viviendo pues porque tienen el color de su partido. Sin embargo, yo creo que es importante darles su espacio, su nombre, la oportunidad de manifestarse para que también ellos se sientan escuchados y respetados y sobre todo tomados en cuenta. Y siento que con esa parte como que el enojo o el conflicto baja un poquito sin que tú te tengas que poner al tú por tú, ¿no? Sino simplemente darle su lugar, su espacio, su atención y hacer las cosas como tienen que ser correctamente, legalmente y conforme a los protocolos que te dicten. Creo que ya habías terminado. Es que se cortó la última palabra. Creo que era protocolos que implique, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Pues, Wendy, con esto concluye la entrevista. Agradecemos la oportunidad y el tiempo dedicado a esta sesión y pues pediríamos estar atentos a las publicaciones que se realizan en la página institucional y pues nada más resta agradecerle a la consejera Patricia Lozano su participación, al licenciado Alejandro Meneses y bueno, a ti Wendy por tu tiempo para este procedimiento. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.